Para acordarnos también de nuestros familiares que están en Estados Unidos. Gracias al amigo Alejandro de Jesús que estamos aquí. Gracias a su señor padre. Y gracias al señor Sebastián y gracias a ustedes por escucharnos. Esta banda que él paga, que es para cantarle un ratito al santo del pueblo. Gracias a ellos, estamos aquí en Mariachi de mi tierra. Y vamos a dar inicio con un tema, un tema que ya está grabado por ahí. Inspiración del señor Ángel Martínez. Se llama el toro ladino. Una canción que habla de la fiesta tradicional del toro de petate de Acatepec. Espero que les guste. Gracias. Gracias. Voy a cantarle a mi mujer. Gracias. 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 Gracias.